En el estado de Veracruz fue detenido un hombre implicado en varios sucesos en contra de mujeres. La policía le había estado siguiendo el rastro durante mucho tiempo. El primero de junio del año del 2022, en Querétaro, se encontraba Grig Román esposado. La policía por fin había dado con su paradero después de buscarlo por varios lugares. Dentro de él sabía lo que había hecho, pero no quería reconocerlo. No se cansó de decirle a todo el mundo que era inocente, pero pues esto no le funcionó. Los uniformados lo miraron de forma recriminatoria, ya que tenían conocimiento de sus acciones y crímenes. Él tenía un modus operandi muy particular. Se escondía detrás de perfiles falsos para poder comunicarse con mujeres que querían conseguir trabajo. Daba con ellas y les ofrecía una vacante. Después, ya cuando se encontraban en algún punto, esta mente criminal de alguna forma lograba secuestrarlas, abusar de ellas y luego quitarles la vida. No tenía ninguna clase de piedad hacia las mujeres y por alguna razón siempre localizaba a sus víctimas de forma precisa. Pero no fue lo suficientemente listo para evadir a la ley. Él estaba acabado, pero ¿quiénes fueron sus víctimas? ¿Quiénes fueron parte de sus feminicidios? Evelyn Afiúnez, de 22 años, cursaba su octavo semestre en Ingeniería Industrial en Cuautla, Morelos. Ella publicó un mensaje en un grupo de ofertas laborales en Facebook, donde decía que buscaba trabajo los fines de semana. Solo esas simples palabras bastaron para llamar la atención de su pronto agresor, el cual le ofreció un puesto. Ella encantada aceptó ir a la entrevista. Días más tarde, su cuerpo apareció sin vida. Cuando la policía investigó su desaparición, dieron con una cámara de vigilancia donde se podía distinguir a la joven en un Italian Coffee de la Alameda Municipal. Era el 24 de marzo del año 2022. Ella estaba platicando muy amenamente con un hombre que portaba una camiseta tipo polo rosa a la 1.30 de la tarde. Después de un momento, se pudo observar cómo ambos abandonaron el lugar y tomaron un taxi rumbo a una barbería situada a 600 metros de distancia. Pero en ese mismo sitio y momento, la estudiante fue secuestrada, abusada y le quitaron la vida a sangre fría. Luego, su agresor trasladó su cuerpo, su cadáver, esa misma madrugada, la subió en un diablito, un diablito es como un carrito, no sé si en todos los países se le llama igual, y la aventó a un lote baldío de la entidad. Así mismo, el hallazgo de Evelyn solo fue la punta del iceberg macabro de este asesino serial. Un solo cadáver desenterrado de su inmenso archivo policíaco, pero esto solo se sabría después. La policía comenzó a parar sus antenas en cuanto a lo que estaba sucediendo. No sabían quién había sido el perpetrador, pero sí conocían a la víctima. Solo faltaba seguir su rastro y eso hicieron, pero debido a las muchas identidades que portaba este sujeto, siempre se dificultó su captura. Otra de sus víctimas fue Viridiana Moreno de 31 años, quien era madre de un niño pequeño de 10 años. Un día, la mujer quiso superarse y conseguir un trabajo. Esa tarde salió muy contenta hacia una entrevista laboral, según relata su familia. El puesto que ella les platicó era el de recepcionista en el hotel Bienvenido. Sin embargo, ella salió, pero nunca más volvió. El rastro de la madre se perdió desde el 18 de mayo del año 2022 en Veracruz. Después de que se diera a conocer la noticia, el hotel negó a través de un comunicado dicha propuesta laboral. A partir de este punto, la ley comenzó a darse cuenta del modus operandi del criminal y de cómo atraía a las muchachas hacia él. Pero eso no le dificultó tener más víctimas, porque mientras estuviera libre, él podría seguir saliéndose con la suya. Ya el 21 de junio del año 2022, en el estado de Veracruz, la policía recibió un llamado sobre el hallazgo de otro cuerpo. La víctima se trataba ahora de Melisa Ortega Camacho. Ella estaba desaparecida desde el 15 del mismo mes. Se supone que la chica viajó al estado de Puebla por la necesidad de conseguir pronto un trabajo. Pero lo que esta mujer no sabía era que iba directo hacia una trampa, hacia la boca del lobo, un engaño que le costaría su vida. La persona encargada o supuestamente encargada de contratarla y comunicarse con ella en realidad era Greg Román. La muchacha fue citada en San Martín Texmelucan, esto es en Puebla, donde abordó un autobús hacia Veracruz junto a su contratador, que en realidad era su próximo asesino. Pero eso no lo sabía la policía. Ellos solo tenían la información de que se habían encontrado un cuerpo en una vivienda entre las calles 22 de Marzo y Santos Pérez Abascal. La oxisa presentaba signos de extrema violencia física y que había sido abusada. Por otra parte, y un año antes de la detención de este presunto homicida, que supuestamente estaba junto a su mujer aquel día, o al menos supuestamente era su mujer, ya que no se sabía si tenía alguna intención oscura hacia con ella. La familia de Miriam Prado García, de 19 años, acudieron a la fiscalía para presentar una denuncia sobre la desaparición de su hija. La joven había emigrado de Oaxaca hacia Veracruz, hacía nueve meses para poder conseguir un trabajo. Explicaron que ella vivía con unos familiares y laboraba en una cocina. Asimismo, una vez que el abusador fue detenido, Antonio Carrera, su padre, se presentó ante la ley para asegurar que el hombre que apareció esposado en la televisión era el mismo que se llevó a su hija a trabajar. Explicó que dicha persona comenzó una relación con su sobrina, prima de la oxisa, y que por ese medio su hija conoció al monstruo, el cual le propuso laborar en una barbería. La chica aceptó. Luego, para celebrar dicho suceso, él invitó a su novia y prima a su domicilio. Al día siguiente, la pareja de Román despertó en el lugar. Su familiar ya no estaba ni tampoco su enamorado. A partir de ese momento, se empezó el sufrimiento de la familia a tratar de localizarla o tan siquiera saber qué fue lo que pasó aquel día. Cuando los parientes de la joven vieron la noticia del arresto del secuestrador, acudieron rápido ante la fiscalía con la vaga esperanza de que su hija estuviera viva y que aquel hombre la tuviera trabajando en algún lugar. Se han confirmado todavía más denuncias en contra de Román Villalobos, pero lo más sorprendente de todo es que este tipo en el 2012 fue encarcelado por violación y pederastía y fue encerrado en el penal de la toma en Veracruz. Él tenía 28 años y al parecer lo que este sujeto hacía era contactar a jovencitas para ofrecerles empleo y cuando éstas llegaban al punto del encuentro, eran encerradas y abusadas. Según la indagación del caso, en ese entonces por alguna extraña razón, que esto pues digamos es raro en México, hablando sarcásticamente, obtuvo un beneficio por una suspensión condicional de un proceso y quedó libre. Aun y cuando existían varias carpetas y denuncias en su contra, no importó. La ley lo dejó libre para que siguiera realizando sus fechorías. Era claro que el tipo estaba loco, que era o es un enfermo. De hecho, después de cada uno de sus asesinatos se cambiaba el nombre y algunos fueron Juan Carlos Gasperín Arroyo, Juan Carlos Gasperín Villalobos, Ricardo Derek Acevedo, Beristain Grieg o Greg Román Villalobos o Ricardo Villalobos. Hasta ahora el detenido es acusado en total de 7 feminicidios, pero las autoridades federales están en una constante investigación para imputarle más crímenes, más sucesos a este hombre, ya que se sabe que existen otras víctimas que murieron de forma parecida, las cuales eran extrañas propuestas de trabajo a las cuales fueron, pero nunca más regresaron. Así que como normalmente te digo en este tipo de videos, son casos muy recientes, así que si quieres y si sale más información, te hago una segunda parte.